Dice que se llama un diablo El señor se llama menos Con su pueblo por al lado Si no, si no es para votar Si no es para que no mate Si no es algo por detente Y antes de que yo nunca trape Pues si no es para que no mate Seguro para combate En la lucha no doy dinero Y mil votas militares Andando bajo el pecho En el barrio si no me encuentro No hay tigres en el equipo Con la lucha acabas de luchar O la de los bandidos Por eso soy manetón Que no me hacía un burro si no En el barrio para medir Como ahora ahora hay tío Dice que se llama también Compañera Y vamos a trabajar Hay que hacerlo con coraje Y se me vieron los ojos Y ahora vamos a volar a antes Dice como hoy no se separe Para que no hay escape En la camioneta el otro Porque preparo el ataque Por eso soy el señor Por eso soy el señor Por el muchacho de los llanos Hermano de Javier Torres Cota Voy a estar amado Agradeciendo por los andras Por los anas y sus muchachos Y la gente viene a sacar Cuando viene pecheado Y preparo su cuerpo Dejame en el equipo Tengo que haber esperado Ella no la atribuó Por eso no hay manentor De la mafia conocido Que no nos bajará bien Cuando borrador activo